El ejercicio dice, calcula K para que las rectas R igual a X más 2Y menos 3 igual a 0 y S, X menos KY más 4 igual a 0, sean paralelas y perpendiculares, son dos condiciones que nos piden. Entonces vamos a aplicar primero para la primera condición, que sean paralelas. La condición para que dos rectas sean paralelas es que la pendiente de la primera ecuación sea igual a la pendiente de la segunda ecuación. Como debemos igualar las pendientes, vamos a sacar la pendiente de la ecuación que sí podemos, que es esta, X más 2Y menos 3, donde no hay una incógnita. La pendiente en este tipo de ecuaciones, recordemos que es M es igual a menos A sobre B. Para aplicar esta, recordemos que el coeficiente de X es el coeficiente A, el coeficiente de Y es el B y el número que está solo es la C. Para seguir en la aplicación, vamos a responder con los valores. Entonces sería menos A, como no tiene coeficiente la X, es 1, y sobre B que es 2. El valor de la pendiente de la primera es 1 medio. Ese valor debe ser igual a la siguiente ecuación. La siguiente ecuación es X menos KY más 4 igual a 0. Si sacáramos la pendiente de esa, me quedaría menos A sobre B que sería menos 1 sobre menos K. Dos negativos, menos para menos se hace positivo, 1 sobre K. Y estas dos pendientes las vamos a igualar, la pendiente 1 con la pendiente 2 por la condición de paralelas. Entonces me quedaría que menos 1 medio debería ser igual a 1K para despejar la K. La K está dividiendo, pasa a multiplicar a K. Es como si multiplicáramos nosotros en X. Y el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar al 1. Me quedaría menos K es igual a 1 por 2, 2. Y como la K no puede ser negativa, multiplicamos por menos 1 a las dos incógnitas, me queda positivo y este se hace negativo. Entonces el valor de K para que las ecuaciones sean paralelas es K es igual a menos 2, que es la primera condición. Ahora vamos a hacer la aplicación para cuando las ecuaciones deben ser perpendiculares. En este caso, la condición es que la pendiente 1 sea igual a 1 sobre M2 y con el signo contrario. Esa es la condición. Entonces la pendiente 1, como ya habíamos sacado, era menos 1 medio. Y eso tiene que ser igual a menos 1 sobre la pendiente 2, que era 1 sobre K. Entonces sería 1 sobre K. Seguimos. Me queda menos 1 medio en este lado. Aquí le vamos a poner a este 1 sobre 1 para hacer extremos y medios, que me quedaría menos K por 1K y sobre 1. Y aquí debemos de igual manera despejarla acá. Multiplicamos en X para poder hacer el despeje y nos quedaría, el 1 está dividiendo, pasa a multiplicar por el menos, me queda menos 1. El 2 está dividiendo, pasa a multiplicar acá y tenemos que hacer el despeje. Como los dos son negativos, lo vamos a multiplicar por menos 1, entonces me quedaría aquí más 1 y acá 2K. Y para despejarla acá, el 2D está multiplicando, pasaría a dividir. Y ese sería el valor de K para que las dos rectas sean perpendiculares. Y un código, ¿qué se practica skinny en este 2, entonces lo vejo, lo vamos a ver si, además es que es la 1. Y medktencatorio. Y para Doesset...